Dos accidentes de tránsito se registraron en la zona sur. Lamentablemente dejaron a dos jóvenes fallecidos. Uno fue identificado como Cristian Salazar Madrigal, de 23 años de edad, vecino de la Guardia de Piedras Blancas, quien murió este lunes en un accidente de tránsito en Venecia de Osa. El joven chocó contra un camión que se encontraba estacionado sobre la vía. Aparentemente otro vehículo pesado adelantó al motociclista y había provocado que él colisionara. El otro vehículo involucrado se dio a la fuga. Mientras que otro hecho se registró el fin de semana sobre la costanera sur, en el lugar conocido como Machomonte de Ciudad Cortés. El fallecido fue identificado como Hermelio Cruz Cruz, de 24 años de edad. Según testigos que viajaban en el autobús, el motociclista colisionó de costado con la unidad. El percance se dio al llegar a una curva. El motociclista cayó a un costado de la vía y fue llevado por una unidad de la Cruz Roja al Hospital Tomás Casas en una condición muy delicada, ya que presentaba varias fracturas en sus extremidades superiores e inferiores. Minutos después fue declarado fallecido en el centro médico. En este mismo lugar han fallecido ya cuatro personas en accidentes de tránsito por ser una zona donde se maneja a altas velocidades.